A ver, aquí a este lado, izquierda y derecha. No, no, da rápido, no da rápido. A ver, por aquí por favor. Por favor, aquí atrás de todo. ¿Puedes mirar aquí? ¿Puedes mirar aquí? ¿Puedes mirar aquí? No recordar. Por aquí, por favor. Aquí está. ¿Puedes mirar aquí? No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí? Aquí atrás, por favor. Mirá, ¿me pecéis, por favor? Mirá, ¿me pecéis, por favor? Si, sí. ¿Puedes mirar aquí? Gracias.